¿Ya te tomaste tu batido? Pues así como si ya te lo hubieras tomado, no como si nomas lo viste. Hola chavos, otra vez buenos días. Ya están despertando. Hace 27 años cuando yo llegaba a las reuniones de oportunidad o a las reuniones de entrenamiento y escuchaba todo ese relajo y yo dije, ay que bolas de señores que nomas gritan. Y velo ahora, yo soy el que lo estoy estimulando para que griten. El rollo a final de cuentas, no sé cuánto tiempo tengo, pero tengo que apresurarme y ustedes también. Primer punto, primer punto. Mayoristas, ¿por qué ser mayorista? ¿Por qué es importante ser mayorista? Hay muchos beneficios de ser mayorista, pero hay uno que particularmente hace la magia de todo este negocio. ¿Los puedo invitar a que se pongan en silencio y me escuchen? Por favor. Ventajas del mayorista. A ver, allá. Alguien, por favor. Rápido, grítalas. El descuento y no le entendí nada más. Ah, vení de entrenamientos como este. ¿Qué más? ¿Alguien? Miren, a ver allá. Regalías. ¿Otro más? Promociones. Hay promociones específicas para mayoristas. ¿Qué más? Vacaciones. Esa es una de las promociones especiales para mayoristas. ¿Qué dijeron por allá? Las escapadas. Es lo mismo. Son promociones especiales para mayoristas. Miren, el sal mayorista en el negocio de Herbalife tiene muchas ventajas. La primera, no es la mejor, es el descuento. Y el descuento te permite la máxima ganancia con tus clientes y la máxima diferencia con tus distribuidores, las comisiones. Y eso te hace que tú puedas tener suficiente para vivir. Si eso es suficiente, ya no apuntes más. Hasta ahí quédate. Pero al ratito seguimos con el entrenamiento de los clubes. Sin embargo, yo creo que la mayoría no se quiere quedar con ese ingreso. La mayoría vamos por el ingreso que sigue. Y el ingreso que sigue, el más importante de todos, por cierto, esto lo puedes anotar en tu cuaderno, es En los niveles grandes de Herbalife, todo se mide por regalías. Todo. ¿Esto qué significa? Que mi trabajo debería estar concentrado en hacer regalías. ¿Cómo se le hace para que mi trabajo concentre, genere, haga que la gente produzca regalías? ¿Cómo se le hace para eso? Mayoristas. Tengo que hacer mayoristas. Primero tengo que ser yo mayorista y tengo que hacer mayoristas. ¿Cómo se le hace para eso? ¿Es fácil tener mayoristas? ¿Es fácil tener mayoristas? ¿Quién de aquí no tiene mayoristas? Levanten la mano. Ok. No se preocupen, es bien fácil. Hasta yo tengo mayoristas. De los que ya tienen mayoristas. ¿Quién dijo que era difícil? Ahora nadie. Si se te hace difícil el trabajo de hacer mayoristas, más o menos mentalízate de eso. Ayúdenme con sus teléfonos. Es más, apáguenlos, por favor, a ver si ahora sí me hacen caso. ¿En qué iba? Alguien se voló mi vaso. No, el otro, el bueno, el grandote, el que ya tiene mis babas. Bueno, no importa, está bien. Tranquila, tranquila, no pasa nada. Está bien, está bien. Este... ¿Qué les estaba diciendo? Ah, que si a algunos se les hace difícil. A ver, casi todos levanten la mano de que es bien difícil hacer mayoristas. Ok. Les tengo una notición. En Herbalife, ese es tu trabajo. Hacer mayoristas. No, sí, en serio. Vender producto no es tu trabajo. Eso lo hacemos como hobby. ¿Sí? De esas de las que saludas a una persona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿De qué sabor lo vas a querer? Algo así. ¿Estamos? Pero tu trabajo de hacer mayoristas, ese es el verdadero trabajo. Vender producto, hacer seguimiento del producto. Es interesante, pero el verdadero trabajo en nuestro negocio es mayoristas. ¿Qué tienes que hacer para ser mayoristas? Tu trabajo solamente son dos cosas. En términos primero básicos, vender. Tú tienes que tener clientes o consumos según sea la herramienta que estés utilizando el club. Por cierto, aquí entre nos, me gustaría invitarlos a que su club no sea la única herramienta que tengan. No es malo el club. De hecho, hay personas que dicen que es la mejor herramienta. Yo particularmente no tengo club. ¿Sí? He tenido seis clubes en toda mi historia en Herbalife. Y los odio. Pero es buena oportunidad. ¿Por qué los odio? ¿Por qué odio los clubes? Porque no me pueden a mí tener amarrado en un lugar. Yo soy de la calle. Yo soy de andar para donde vaya, vendo. Para donde otra vez vaya, recluto. No me importa. Pero estar yo amarrado así en un lugar. Andar haciendo malteadas o lo que sea no tiene nada de malo. Lo hago, está bien, pero no aguanto mucho tiempo. Tan solo para mi vicio ese que tengo de irme de vacaciones, pues pobre club. Entonces, esa es mi opinión personal. No estoy diciendo que sea malo. Al contrario, hay mucha gente que vive feliz con su club. De hecho, la mayor parte de mi organización tiene club. Y está bien. Perfecto. Pero creo que nadie en mi organización tiene el club como única herramienta. Les invito, no trabajen en el club como única herramienta. ¿Sí? Trabajen dos, tres, cuatro herramientas. Tengo un distribuidor que tenía su club allá en la colonia Roma. Con el temblor pasado se le corteó su lugar y ya no lo dejaron en ese local. Y en el momento que no pudo estar en ese local, salud, su club estuvo cerrado. ¿Qué pasó con sus ventas? Se vinieron abajo las del club, pero ya por afuera seguía vendiendo porque está cerrado. Y no bajó nada su volumen. Entonces, primer paso, no la dejes como única herramienta. Es una sugerencia. No es una obligación. Y así puedes hacer dos cosas al mismo tiempo. En la mañana tienes tu club y en la tarde te vas a entregar paquetes cerrados, etc. No lo sé. Es una opción. Segundo. En el momento en el que tú tienes ventas, tienes que lograr vivir de tus ventas. Eso lo vamos a tocar al ratito. Si tú vives de tus ventas, yo no sé cuánto necesites para vivir, pero lo sacas de tus ventas entre tu club y paquete cerrado. Esa es la primera habilidad que vamos a desarrollar. Si no la tienes, trabaja en eso. Esa es la primera parte de tu trabajo. Si tú vives de tus ventas, bien, no me importa cuánto volumen haga tus ventas. Imagínate que solamente hacen 500 puntos tus ventas. Y eso tienes para vivir. Solo imagínatelo. No estoy diciendo que sea malo. Pero imagínate. Muchísimas gracias. Qué amable. No me la vayas a ponchar. No te pongas nervioso. El nervioso soy yo. ¿No me vayas a picar? Gracias. Un aplauso, por favor. Aplauso, por favor. Aplausos. Ahí está que. ¡A嗎! Tengo que tener ojos acá. tienes que vivir de tus ventas no me importa si es mucho o poquito pero tienes que vivir de tus ventas imagínate que tú solamente con 500 puntos de ventas ya tienes para vivir solo imagínatelo no estoy diciendo que tenga que ser así si solamente tienes 500 puntos mensuales gracias a tus ventas con eso puedes hacer bien tu negocio de Herbalife si no me falta la segunda parte eso lo tienes entre clientes consumos y lo que tú quieras y con eso vives feliz ya la hiciste ningún problema ahora lo que necesitas es la segunda parte del negocio y esto es lo que los quiero invitar porque sin esta segunda parte de tu negocio nunca va a crecer tenemos que tener reclutamiento tienes que patrocinar personas tienes que patrocinar personas si tú quieres tu club solamente para vivir de tus ventas y hasta hay que darte no tengo problema si no quieres reclutar gente pero si quieres crecer tienes que reclutar y tienes que reclutar personas para encontrar por lo menos a uno a dos al mes que por lo menos estén consumiendo y vendiendo un poquito no lo vas a lograr con todos pero a lo mejor tienes dos o tres uno al mes por ejemplo que esté logrando vender un poquito voy a imaginarme si solamente encuentras a una persona por mes que se dedique contigo porque tú invitas como a 30 o 40 y nomás uno firma y empieza a trabajar aunque sea poquito ¿cuánto es poquito? ¿500 puntos? bueno ¿es poquito? ¿es mucho? ¿es poquito? ¿es mucho? ¿poquito? ¿para quiénes es mucho? ¿para quiénes es poquito? ¿y los demás? ¿tú solamente mueves 500 puntos y estás feliz? y cada mes contratas entre las 20 a 30 personas que firmes ponle 10 que firmes uno va a trabajar y trabaja poquito 500 puntos por mes ¿estamos? tienes que hacer eso todos los días toda la vida ¿ese es mucho trabajo? sí ese es nuestro trabajo vender de las ventas tú vas a tener el seguimiento que necesites hacerles a tus clientes para que el cliente tenga resultados si trabajas bien en tu seguimiento no todos pero vas a lograrte algunos clientes primero tengan resultados ese es el ejemplo más esa es la parte más elemental ay es que lo que quiero es sentirme con más energía tu objetivo es hacer que el cliente tenga energía yo lo que quiero es tener novio tienes que asegurarte que con el producto tu cliente tenga novio yo lo que quiero es que se me quiten las almorranas tienes que asegurarte que a tu cliente se le quiten las almorranas y ese es tu trabajo ¿está bien? ojo el producto no cura es un producto de nutrición pero con buena nutrición se mejoran muchas cosas en el organismo entonces haces tu seguimiento con tu seguimiento la persona uno tiene resultados cuando la persona tiene resultados vámonos por el siguiente paso esperar que amplíe su toma de producto ¿lo vas a lograr siempre? no si ya se tomó su malteada su té y su aloe por lo menos un chisandra o a lo mejor se va a tomar un por ejemplo aquí veo muchas chicas que a lo mejor ya necesitan su woman choice entonces su woman choice veo algunos chavos que les surge un prelox entonces X aumenta su toma de productos ¿estamos bien? más importante que aumentar su toma de productos es si ese producto se le acaba ¿qué sigue? resurtirlo que lo vuelva a tomar que lo siga tomando entonces vas a trabajar no importa que sea club no importa que sea paquete que se lo siga tomando y ahora se pues IGH ¿Qué es lo que más te gusta de tu negocio de Herbalife? ¿Quién me quiere contestar algo? ¿Vender producto? ¿Comérmelo? No, eso no es cierto. ¿Qué es lo que más te gusta de tu negocio de Herbalife? ¿Sí? ¿Juntarse con gente más? No. ¿Qué es lo que más te gusta? Que sales con dinero desde hoy mismo en la mañana. Es dinero inmediato. Esa es una ventaja de este negocio. ¿Otra? Hablar con la gente. Eso no es lo que te gusta de este negocio. ¿Qué es lo que te gusta de este negocio? Que lo haces en el tiempo que se te dé la gana. No hay horarios. ¿Qué más? Es tuyo. No tienes patrones, ni jefes, ni mandamás, ni quien te obligue. Bueno, a veces lo tenemos en casa, pero es otro rollo. Bueno, yo sí, ¿qué quieres que haga? Me mandan a trabajar, pues ya qué. Pero es normal. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, eres empresario. ¿Pero qué es lo que más te gusta de tu negocio? ¿A dónde te tienes que desplazar para ir a trabajar? A donde estés, trabajas. No tienes que ir a la oficina, o no tienes que ir a la empresa, o a la fábrica. No, lo haces donde estés. ¿Estamos? O sea, lo haces en donde tú ya estás. No tienes que desplazarte. ¿Qué más? No tienes que checar tarjeta, no hay horarios. ¿Qué dijiste? No hay horarios. Otra cosa más bonita todavía que todo eso. Ganas lo que se te hincha, lo que se te dé la gana, lo que se te antoja, lo que tú quieres, lo que se te ponga en gana. Mejor que eso, ¿qué más hay? Mejoras en tu salud, que no es parte del negocio, pero ahí está. ¿Otra mejor? ¿La mejor de todas? Desarrollo personal, no es por el negocio, pero también. ¿Qué más? Vacaciones. Ok, está bien las vacaciones. Ya veo que les gustan mucho las vacaciones. Ahí les va la mejor de todas, desde mi punto de vista personal. ¿En qué iba? Ah, lo mejor de todo, lo mejor de todo, lo mejor de todo. Ahorita empiezas ganando 10 mil pesos. ¿Cuál es tu tirada para dentro de 10 años? Ay, ojalá que siga ganando 10 mil pesos. Bueno, que puedes ganar con un crecimiento brutal de dinero. Hay de pérdiz como estos. Hay de pérdiz. Perdón. ¿Sí se dan cuenta? ¿A quién le gustaría ganar lo que ganan estos? Bueno, a mí no, pero sí. Sorry. Sí, está agujerado el popote. Este, entonces, son muchas ventajas de ser mayorista, perdón, del negocio de Herbalife. Son muchas ventajas. Cuando tú le invitas a una persona que haga el negocio, ¿de qué le vas a hablar? De eso. Mira, es un negocio buenísimo. Le entras, te tragas el producto, te pones a hablar con gente, empiezas a hacer seguimiento y, pues, espero que algún día logres vender algo para ganar. Así no va a entrar la gente. Tú le vas a decir, mira, yo entré a Herbalife porque yo entré y desde el primer día gané dinero. Y todos los días he tenido ganancias, hasta la fecha lo sigo y, además, incrementándose toda la vida. ¿Te interesa? Otro le va a decir, no se voy a imaginarme a alguien lo que le gusta es que no tiene jefes. Es un ejemplo. ¿Sabes qué? Yo le entré al negocio de Herbalife porque aquí no tengo jefes. Te invito porque aquí, sin jefes, tú puedes hacer el momento que se te dé la gana. Otros por el horario, otros por el desplazamiento, otros porque lo hacen desde su casa. Yo no sé cualquiera de todas las ventajas. ¿Está bien? Y ya tienes un distribuidor. Cinco, diez al mes. Si no tienes distribuidores cada mes, anótale allí. No estás trabajando. Chin, ya me mordí la lengua. Gracias. No, nomás le hago de payaso. Gracias. Si no tienes distribuidores cada mes, ¿qué significa? No estás trabajando. En Herbalife te pagan por trabajar o por no trabajar. Por trabajar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Distribuidores cada mes. ¿Está bien hasta allí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todos bien? Ahora vámonos al coco de Herbalife. Bueno, al coco de los distribuidores de Herbalife. Dos mil quinientos puntos por mes. ¿Ah, no es el coco? ¿A quién le cuesta trabajo hacer sus dos mil quinientos por mes? Ay, nomás a dos. Entonces no tocamos ese tema. Vamos a dejar otra cosa diferente. Si todos lo hacen y no les cuesta trabajo, pues, ¿para qué tocamos ese punto? Es más, a esos dos que les cuesta trabajo, ahorita saliendo nos vamos a tomar un cafecito y ahí les digo cómo se les resuelve. O sea, ¿para qué perdemos el tiempo cuando ya todos lo hacen? ¿A nadie le cuesta trabajo? Es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Sí. ¿A quién le cuesta trabajo hacer sus dos mil quinientos puntos cada mes? Yo pensé que yo era el único. Estos que no levantaron la mano, no se crean, también les cuesta trabajo. Ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo. Por lo menos dos mil quinientos al mes. Estos que están en la mesa de la maldición roja. ¿Dije algo malo? ¿Dije algo malo? Sí, chistoso. La maldición roja. No, no es cierto. Que están en esos pines de color rojo, que se llama GET. Esos no pueden hacer dos mil quinientos puntos por mes. Sería demasiado perdedor, ¿verdad? ¿Cómo les dirían? No sé cómo, pero... Entonces, ¿tienen que hacer cuánto? Cinco mil puntos por mes. ¿Y por qué estos cinco mil y los demás nomás dos mil quinientos? Para que les paguen su bono de producción. Y el bono es bonito. Digo, es bonito así, chiquito, pero es bonito porque es bonito. Me regreso. Entonces, vamos a ponernos a trabajar y generar siempre los dos mil quinientos puntos. Necesito una persona, una persona, que le cueste trabajo hacer sus dos mil quinientos, que no puede hacer más que quinientos por mes. ¿Una? Bueno. Lo voy a hacer con... ¿Quién me ayuda? ¿David, Chio? Chio. No sé, pregunta. ¿Alguien me quiere ayudar aquí? Rápido. ¿Te cuesta trabajo hacer tus quinientos puntos? Perfecto. Está muy bien. Ponte de pie. Fíjense con esto. Ya te ganaron. Discúlpame. Gracias. Qué amable. Muchísimas gracias. Un aplauso. Pines. Quiero que te identifiques con el ejemplo que voy a poner con ella. ¿Me ayudas? ¿Te pones el ejemplo que le voy a hacer con ella? Gracias por venir, pero ya... Ok. ¿Cómo te llamas? Normita. Normita, trae su pin de VIP y le cuesta trabajo hacer quinientos puntos. Ok. Quinientos puntos nomás cada mes. Y de ahí no levanta. Y lo hace nada más con lo que tiene su tiempo, poco tiempo, poca actividad, o lo que tú quieras, y nomás hace quinientos puntos por mes. ¿Hasta qué nivel puede llegar una persona que solo hace quinientos puntos por mes? ¿Mayorista? ¿Y ya? O sea, ¿así no puede llegar a presidente con quinientos puntos por mes? ¿Sí? Y solo quinientos puntos de volumen adquirido personalmente por mes. No hace más. No tiene más puntos. ¿Puede llegar a presidente? Imposible, ¿verdad? Normita, vamos a jugar con eso. Normita, solo hace quinientos puntos este mes. Pero en su trabajo está contenta. Vendiendo, hace seguimiento, tiene poquitos clientes, ya ganó lo que necesita para sacar para el chivo y está feliz. Y le dice a su comadre, comadre, este negocio está bueno, mira, así de fácil me estoy ganando, que son como unos dos mil quinientos al mes, ¿verdad? ¿Extras? ¿Más o menos? Dos mil y algo pesos al mes, dos mil pesos, dos mil quinientos al mes. Me gané dos mil quinientos este mes. ¿Qué le dice la comadre? Órale, ¿qué hay que hacer? Pues fírmale aquí, vente a las capacitaciones y es lo que yo te digo. Y la comadre se levanta también. Ya firmó. Usted es la comadre. Si usted no quiere ser la comadre. Es un ejemplo. Normita, ¿cuántos puntos hizo el mes pasado? Quinientos. ¿Y este mes cuántos? Quinientos, decidido personalmente, más quinientos de línea descendente, ¿cierto? Por cierto, el mes pasado hizo el primer corte para la, ahorita que tenemos, la báscula. Y para el reembolso, por cierto, de paso. ¿Estamos? ¿Vale? Y a lo mejor para lo del entrenamiento, ese plata de la extravaganza. Entonces, ya tiene sus quinientos puntos del mes pasado y este mes otros quinientos. Los quinientos de su distribuidora hizo mil quinientos. ¿Cierto? Su distribuidora, su comadre, está tan contenta que ¿qué crees que va a hacer este mes? Va a buscar a su, a la hermana que está ya sentada. Y le dice. Y se pone la hermana y le enseña también aquí, ¿cómo te llamas? A Aurorita le está enseñando a la hermana a que se ponga a trabajar y también lo hace, pero también Normita se va a poner a hacer ¿qué? Lo mismo. Y le dice a quien, aquí ya no se levante, rápido. Entonces, ahora Normita, ¿cuántos puntos hizo este mes? ¿Quinientos de adquirido personalmente? ¿Sí? Más. Quinientos, mil, mil quinientos, son dos mil. ¿Y cuántos llevaba acumulados? Mil quinientos. ¿En qué porcentaje está ahorita de descuento? Cuarenta y dos. ¿Estamos? Fíjense qué va a pasar al mes siguiente. ¿Le está costando trabajo hacer esos dos mil quinientos puntos? Nunca los ha hecho. Nunca los ha hecho. El mes siguiente, ¿sí? La hermana de Aurorita va a tener a una persona, agárrate uno de allá de las filas de allá, rápido. Luego aquí va a tener a otra y tú vas a, y tú Normita vas a agarrar a otro y tú vas a agarrar a otro. Porque cada mes estamos teniendo distribuidores, no hacen más que quinientos puntos, cada quien vive de sus ventas con ese poquito. ¿Es poquito? ¿Sí? Sí, es poquito, pero está bien. Pero tienen que hacer las dos cosas, vender y reclutar. Y el reclutamiento tiene de una persona por mes. ¿Este mes cuántos hizo Aurorita? Digo, Normita. Quinientos activos personalmente. ¿Cuántos llevaba del mes pasado? Mil quinientos, tres mil quinientos. ¿Se completó a? Mayorista. Ya está al cincuenta por ciento. Todos los demás distribuidores le van a dejar diferencia entre el treinta y cinco y el cuarenta y dos. Al cincuenta por ciento a Normita. Además ya es mayorista. ¿Estamos? ¿Y cuántos puntos hizo Normita este mes? Cuatro mil. Consúmenlos. ¿Está bien? ¿Sí o no son cuatro mil? Y vean a esto. Aurorita está a tres mil quinientos puntos. ¿Se acuerdan lo que pasó el mes pasado con Normita? Ya le entregaron sus... Iba a decir las cazuelas, pero esa nomás fue una promoción única vez. Este... Por cierto, ¿quién ya tiene las cazuelas en la mano? ¡Ah! Este es el último. Ya estamos a... Es más, ya lo completaron, yo creo. Lo que sea. Ya le va a entregar su báscula. O ya tiene su báscula. Este... O a lo mejor ya le reembolsaron su dinero. Ya le entregaron sus dos mil pesos o lo que se haya ganado. Etcétera. Ya es mayorista y tiene a todos sus distribuidores. ¿Está bien hasta allí? ¿Me van siguiendo? ¿Está fácil? ¿Sí? ¿Cuál es la clave? ¿Vender? Aunque sea quinientos puntos y reclutar. Por lo menos uno por mes que se quede. No al primero que firmas, se va a quedar. Tienes que firmar como a diez para que se quede uno. ¿Cierto? Ahora, no todos van a trabajar igual, pero vamos a poner este ejemplo. Al mes siguiente, ¿qué va a pasar? Ya es mayorista desde este mes. Ya hizo hasta cuatro mil. Pero el mes siguiente, cada quien levante uno rápido. Y observen qué está pasando con Normita y Aurora. Aurora este mes se está completando a mayorista. ¿Cierto? Compró quinientos puntos al cuarenta y dos. Y el resto de volumen ya está comprado al cincuenta por ciento. ¿Cierto? ¿Cuánto volumen hizo Aurora? Cuatro mil. Quinientos de cuarenta y dos. Y lo demás al cincuenta por ciento temporal. ¿Saben qué significa ustedes tres mil quinientos puntos de volumen? De volumen de grupo que es adquirido temporalmente al cincuenta por ciento. ¿Saben qué significa eso? No saben. Significa dos cosas. La primera, es parte del volumen total para Norma. Parte del volumen total para Norma. O sea que Norma por su cuenta hizo cuatro mil puntos más estos cuatro mil de Aurora que son. Ocho mil puntos. Ella solamente hace quinientos. Pero tiene una organización en perpetuo crecimiento porque los está inspirando con poquito, no con cosas extraordinarias. No le estoy pidiendo, tienes que completar cinco mil. Nada. ¿Cuándo le he promovido algo a Normita? De la cazuela, de las cazuelas. Perdón, digo cazuelas, es un decir. De la báscula o del reembolso o de lo que tú quieras. Ni siquiera es necesario. Yo solamente le estoy invitando a que gane su dinero. Y ganando su dinero plus le van a regalar eso y eso y eso y eso. Por cierto, ya está calificando para las escapadas. ¿Sale? Ya hizo su primer corte por lo que gana en regalías. Ya está recibiendo regalías. Y le van a pagar como regalías de tres mil quinientos puntos. Ah, la segunda cosa de su volumen de Aurorita es que el volumen que compra Aurorita al 50% o su organización es volumen que le deja regalías a Norma. ¿Sí sabían eso? El volumen cuenta para volumen total de la persona más regalías. Y es su primer cheque de regalías de Normita y es como de mil quinientos pesos o algo así. ¿Estamos? Y mientras, ¿cuánto hizo de volumen total Normita? Ocho mil puntos. ¿Sale? Es su quinto mes en Herbalife. Quinto mes en Herbalife. Ya es mayorista. Recibe su primer cheque de regalías. Y además ella personalmente hizo, en total, ocho mil puntos. ¿Cómo ven eso? ¿A quién le cuesta trabajo hacer dos mil quinientos? ¿A quién le cuesta trabajo hacer ocho mil? Creo que hasta los de aquí adelante levantan la mano. De esta manera, ¿cómo vieron esto? ¿Fácil? ¿Es fácil vender? Sí. ¿Es fácil reclutar? Sí. ¿Es fácil que trabaje el que reclutaste? No lo sé, pero les dices a muchos para que aunque sea uno trabaje. El mes siguiente, ya tiene Normita a Aurora, que ya es mayorista, a su siguiente distribuidora, calificando a mayorista. La misma situación para Normita. Ella está ganando más de 250 puntos de regalías. Al mes siguiente, ya son más de 500 puntos de regalías. Primer corte de mundo activo. ¿Sale? Tiene a su tercer mayorista. Todavía no son mayoristas activos, pero cuando se haga mayoristas activos, en su momento, va a tener su pin con tres diamantes. Pasa un poquito más el tiempo, pin con cinco diamantes. Por cierto, se va de vacaciones de escapadas. ¿Está bien? Se va de vacaciones de mundo activo. Esas de las que te mandan a Cancún. ¿A dónde te mandan? ¿A dónde te mandan? ¿Alguien ya le tocó las vacaciones de Cancún? ¿Ya se fueron de vacaciones? A ver, enséñanos las rayitas de la tanga. El rollo es, empiezas a disfrutar un estilo de vida impresionante. Entonces, las vacaciones de las escapadas. Las vacaciones de mundo activo. Ahora, uno de los requisitos para las vacaciones internacionales, esas de Disney. ¿Saben cuál es? ¿Saben cuál es mi sueño en Disney? Algunos van a retratarse con Mickey, otros con el Buzz Lightyear, otros con el Pato Donald. Yo no sé. O con las princesitas, ¿no? Con la Blanca Nieves. Las niñas van con la Cenicienta y la Blanca Nieves y esas. ¿Sí se han fijado? Mi sueño es fotografiarme con una que no he encontrado. Un personaje de Disney, no, no, nunca lo he encontrado y me la he pasado buscándola. La Jessica Rabbit. No ando tan perdido. ¿No sabes quién es Jessica Rabbit? Vio la película de Roger Rabbit y no se acuerda de Jessica. O sea, espérate. Entonces, ese es mi personaje que he estado buscando. Entonces, con tal de encontrarla, ¿qué crees? Vuelvo a calificar. Vuelvo a calificar. Háganme enojar. Pero no tengo con Jessica Rabbit, entonces voy a tener que ir otra vez para buscarla. ¿Por qué te da risa? ¿Tú quisieras con el chavo este de la Bella y la Bestia? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Gastón. Esta quiere con Gastón. ¿No? Ese sí ya lo vi. Digo, no me tomé foto, pero ya lo vi. Allá anda, está, pero... ¿Sí lo has visto? Ah. Aquí está el iluso. Está bien. Miren, les da risa, pero sean ustedes, no se hagan. Lo que sea. ¿Tienes alguna inspiración? Y está empezando a calificar para sus vacaciones. A las alturas de abril que estamos, para cerrar mayo posiblemente, empezar y estar siéndose mayorista en julio, agosto o septiembre y empezar a tener mayoristas, no es una garantía que vaya a irse a las vacaciones internacionales de este año. Pero las del año que sigue, cuando empiece a calificar en las del 2019 para el 2020, ¿qué va a pasar? Ya va a tener sus vacaciones porque hace todo. Entonces, ¿encontraron difícil hacer 2,500 puntos? ¿Dónde está lo difícil de hacer 2,500 puntos? En que todos los quieres hacer tú sin meter gente. Y yo no te estoy pidiendo que metas a 80 o a 100 cada mes, que no está prohibido. Pero con uno solo que trabaje cada mes, ¿cómo vas? Es bien difícil encontrar a uno solo que trabaje cada mes. Tienes que firmar como a 6, como a 8, como a 10 para que encuentres a uno. Pero este es el trabajo normal. Dentro de 10 años, ¿cuánto va a estar ganando Normita? Por regalías. ¿Eh? ¿Y andará como en el millonario, como en el presidente, posiblemente hasta en el 15? ¿Quién sueña con eso? ¿Quién encontró en este esquema la manera más fácil de calificar? Entonces, gracias. Tomen asiento. Felicidades, Normita. La chica. La chica que estaba allá atrás, que vino corriendo hace ratito y la tuve que pedir que se retirara. ¿Ya te identificaste fácil? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Segura? Queda. Entonces, así le hacemos. Entonces, si vamos viendo la parte más importante para ti en tu negocio es empieza a generar las ganancias que tú necesitas. Vamos a empezar en el club. Y en el club lo que tienes que hacer es consumos. Y si no tienes consumos, no te preocupes. Consíguelos. Eso es un juego de otro diferente. Pero al final de cuentas, el chiste es que tú estés generando los resultados que tú necesitas. Dos. Tienes que cuidar tus gastos. Tienes que cuidar qué pasa con tu negocio. Si tú empiezas a gastarte todo el dinero que generas en tu negocio de Herbalife, nunca hay o tarda mucho el crecimiento. Lo peor es que te puede dar problemas. A mucha gente que conozco en Herbalife. Es más, esto es triste, pero se los voy a tener que decir. Según las estadísticas de Herbalife, es el 80% de la gente que se sale de Herbalife. ¿Alguno de ustedes ha tenido gente que se ha salido de Herbalife? Ok, entonces vamos a ver. Nomás tres aquí. Entonces, el 80% de la gente que se sale de Herbalife, se salen por flojos. Se salen por flojos. ¿Ustedes los conocen? ¿O ustedes son? ¿Quiénes son los flojos? Ya se salieron. Ok, está bien. Flojo en Herbalife no funciona. Hay que trabajar. ¿Se te puede quitar lo flojo? Sí, trabaja. ¿Ya? ¿Qué haces trabajador? Entonces, el 80% de la gente de Herbalife se salen por flojos. ¿Los conocen? Sí, ¿dónde están? Ya se salieron. Si los flojos se salen, pregunto, ¿para qué los firmas? ¿Quién ha firmado flojos? Pregunto, ¿Para qué los firmas? Se veían buenos. Esta dice que no sabíamos. Te lo dijo bien clarito antes de que lo firmaras. Le digo a mi compadre, oiga compadre, que creé un negocio buenísimo, entrele, vale la pena, se gana bien, yo estoy bien contento con este negocio, porque así, y así, y así, y así. ¿Y qué hay que hacer compadre? Trabajar un chorro. Todo lo más que pueda. Tiene que ir al sistema todos los días, y además venir a los eventos de vez en cuando. Fírmele aquí. ¿Qué dice el compadre? No, compadre, yo que voy a andar yendo para allá, estar lejos del sistema, y eso de andar pagando a mí no me late. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Qué te acabo de decir hace ratito? Que es flojo, ¿cierto? ¿Y tú qué hiciste cuando te dijo que es flojo? Ay compadre, no se preocupe, usted nomás fírmele, yo me encargo de él. ¿Sabías o no que era flojo? Sí sabías. Pregunto, ¿para qué lo firmas? Al rato, no quiere venir al evento, y lo regañas. O te enojas, te peleas, compadre, lo estuve esperando, no vino, ay es que no te ve, y haces el, acá el pleiteonido. Terminas con broncas con el compadre. Mejor si te está diciendo desde el principio, no, eso de andar yendo a mí no. Déjalo. Una distribuidora, en el sistema donde yo estoy, un día íbamos por la calle, una persona me preguntó, por el botón, no fue exactamente así, pero entre lo que le dije a la persona, siempre le digo a alguien, siempre le digo del negocio, siempre, le digo a la persona, y termina la persona diciéndome, bueno, déjeme pensarlo, ya no lo pelé, y yo seguí con las cosas que yo iba, y me dice esa distribuidora, dice, ¿por qué no le dices? Ese yo ya lo hubiera firmado. Pues fírmatelo. Y pum, que le termina de decir ella, y que se lo firma. Esa distribuidora que me estaba acompañando, y que vio que yo lo contacté, pero lo mandé a volar. Y mi distribuidora, y esa distribuidora, feliz, porque lo firmó. Le dedicó como tres meses, y se terminó saliendo de Herbalife. ¿Cuánto tiempo perdí yo, invertido en ese que es que distribuidor? Nada. ¿Y esta distribuidora? Tres meses. Ese tiempo, no se lo dediques a los que no quieren. Lo señalo a él como en el ejemplo de ahorita, no digo que éste sea de los que no trabajan. No se lo dediques al que no quiere. Dedícaselos. A los que sí quieren. Algún día me dijo Jim Rohn, ¿cuál es la principal habilidad que debes desarrollar en Herbalife? ¿Cuál es la principal habilidad que debes aprender a desarrollar en Herbalife? La más importante de todas. ¿Servicio? ¿Educar a las personas? ¿Hablar? Me dice, la habilidad más importante que debes desarrollar en Herbalife es encontrar lo más pronto posible quién se queda y quién se va. Cuando me dijo eso, yo me quedé, a ver, a ver, ¿cómo está ese rollo? ¿Cómo está? Dice, primero, no todos se van a quedar. Algunos se van a quedar y otros se van a ir. Dice, y a veces tú estás pensando que este te pinta para lo mejor, este sí le va a echar ganas, este sí no sé qué rollos, y te dedicas a él. Y ni le interesa o valiente lo que tú quieras y le echas los kilos. ¿Sale? Y luego ves otro que es, allá lo ves tirado, tranquilo, sereno, ni se mueve, y tú dices, no, yo no creo que la libre. Y la verdad es que no sabemos, pero esa es la habilidad más importante que tenemos que desarrollar, quién se queda y quién se va. ¿Ya? Si a final de cuentas el que se va a ir, se va a ir, pregunto, ¿para qué lo tratas de retener? Dice Jim Rohn, el que se va a quedar, aunque lo amarres, se va. Perdón, ¿qué dije? No, el que se va a ir. Disculpen, se me lenguó la traba. El que se va a ir, aunque lo amarres, se va a ir. Y el que se va a quedar, aunque lo patees, se queda, ¿qué te ríes? Pues claro que es cierto, Jim Rohn no se equivocaba. Me dice, lo más importante es que encuentres muy pronto quién se va, para que rápido se vaya y no te quite tiempo. Y el que se queda, para que rápido lo encuentres y te dediques lo mejor posible al que se queda. ¿Cómo se adquiere esa habilidad? En el sistema, en entrenamientos. En el sistema es donde vas a aprender. En el sistema. ¿Qué has aprendido en el sistema? Arrogarles para que firmen. ¿De qué te ha servido eso? Estar como estás ahorita. ¿Qué tal si aprendes a identificar? Este no quiere hacer el negocio. Les voy a decir cómo le hacía John Peterson. Cuando yo firmé, él estaba trabajando en el sistema, todavía. John Peterson, ¿sí saben de quién estoy hablando? Se terminaba el HOM y ya los invitados pasaban con cada quien. ¿Sí? Cuando un invitado venía contigo y le preguntabas, ¿entonces qué le interesó para trabajar con nosotros? ¿Así le preguntas? ¿Quiere trabajar con nosotros? ¿Así le preguntas? ¿Cómo le preguntas? ¿Va a hacer el negocio? Y te contesta la persona, ay, pues la verdad es que no sé, necesito pensarlo. ¿Qué haces? Sí, pero la persona te dice, no estoy seguro, yo creo que no, porque la verdad necesitaría pensarlo. ¿Qué le dices? Le estás duro y dale, duro y dale, duro y dale hasta que lo convences. ¿No es cierto? Les voy a decir cómo le decía John Peterson. Cuando le decía a la persona, ¿entonces qué, señor? ¿Le interesa? Y te decía, pues la verdad no creo que sea para mí. Pues muchas gracias, le daba la mano y lo jalaba, lo paraba de la silla y lo dirigía para la salida. Que le vaya muy bien, espero que encuentre lo que busca. Así le hacía. Es que empieza esa y ya se hace un poquito acá. No puedo hablar. Y al rato me pone el chalala, ¿no? Ah, espérate. ¿En qué iba? Ah, no, no lo sacaba. Muy amablemente lo tomaba de la mano y al tomarlo de la mano le decía, señor, muchas gracias y lo jalaba para levantarlo de la silla y le decía, muchas gracias, espero que encuentre lo que busca. Adelante. Y lo dirigía hacia la puerta. Nada de ser grosero, ni le daba tarjeta, ni nada. Se encontraba una persona que le contestaba, es que la verdad no sé, necesito pensarlo. Le daba la mano. Entonces, ¿qué a usted si le interesa? Dice, pues no sé, necesito pensarlo. Muy bien. Lo tomaba de la silla de allí y lo ponía en una silla y le dice, ahorita vengo por usted, piénselo. Y seguía acá con estos. Los corría o les decía, fírmele aquí. Cuesta 703 pesos, fírmele aquí de una vez. Y allí mismo los firmaba. Es que no lo traigo ahorita. Lo espero cinco minutos, aquí hay un cajero en la esquina y regresa tan rápido. Así era John Peterson. Ya que acababa con esto, regresaba. ¿Ya lo pensó? Es que no estoy seguro. Se me hace que no. Adiós, que le vaya bien. O lo tenía y lo firmaba aquí. Eso lo aprendí yo. Directamente de él. Bueno, él lo hizo muy bien. ¿De dónde aprendemos a rogarle a la gente, a tratar de convencerla, a tratar de explicarle lo que ya le dijo con el HOM con sus testimonios y te avientas otro HOM? ¿Sale? Y después de que la persona firmaba, así de sencillo, le decía, y nos vemos el próximo sábado en el entrenamiento de producto y de negocio. Por lo pronto, aquí mañana en su actividad empieza a tragarse el producto así y así y empieza a comentarlo con todo el mundo aunque no sepa ni qué decirle. Ahí está el manual que puede hacer, vea los videos, bueno, lo que sea, sómese a la página. Ese era el juego de John Peterson. ¿En dónde perdimos todo eso? Y nos da por firmar a los flojos. ¿Alguien ha firmado flojos? ¿Qué aprendieron ahorita? No rogarle a la gente porque miren, a la larga, rogarle a la gente termina desvirtuando el negocio de Herbalife. Lo va a terminar echando a perder o haciéndolo muy difícil el negocio de Herbalife. ¿Por qué desvirtúa a esa gente el negocio de Herbalife? Porque miren, al final de cuentas, imagínense que fuera el caso que a David yo le dije, no importa, tú fírmale compadre. Y el compadre es un flojonazo, no le interesa y se sale de Herbalife. ¿Nunca hizo Herbalife? ¿Estamos? Al rato conoce a alguien que a lo mejor podría haber sido un distribuidor y platica con él y le dice, oye, por cierto, ¿cómo te fue en Herbalife? ¿Qué le va a decir? Mira, la verdad es un muy buen negocio, es una oportunidad extraordinaria, pero como yo soy bien flojo, pues la verdad no le entré, pero tú sí entrale. ¿Así le va a decir? No, ¿qué le dice? No es cierto, es pura tranza, yo no gané, eso no sirve. Y al final de cuentas, si hubiera sido un buen prospecto para Herbalife, va a terminar firmado con... Chuchitricion. Ok. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Chuchilife. Chuchitricion. Como quieras. Pues hay un montón de empresas que tienen cada nombrecito que tú dices, ¿qué? Lo que sea. Entonces, ¿qué es lo mejor que tenemos que hacer para no desvirtuar el negocio de Herbalife con ese tipo de gente? No la firmes, no la trates de convencer. Es más, mi compadre, que es bien flojo, que nunca le interesó, que no quería entrarle ni le repito, nada. Nada. ¿Estamos? Seis, ocho, diez años después. ¿En qué nivel estoy? Millonario, millonario y medio, plus, quizá get plus, ya muy flojo, muy flojo, get rayadito. Es en serio, hay de todos. ¿Cuánto gana un get rayadito, un get plus? Bastante más que lo que puede imaginarse mi compadre. Y luego que me ve que traigo aquí la rayita de la tanga todavía de allá de... Yo me traigo hasta arenitas entre las... ¿De qué se ríen? ¿A ustedes no les pasa? Ah, nunca han ido a la playa. Sí, se te mete arenita entre los flieguesitos por ahí. ¿No? ¿O la tanga se te atora? Cada vez que voy a Cancún siempre se me atoran tangas aquí. ¿A ti no, compadre? No. Así te va, ¿verdad? Ya. Pongámonos serios. Este, no me hagan que me acuerde de cosas que no debo ahorita, please. ¿Te vas a ir ¿Dónde? ¿Solito te vas al monte? Yo voy a donde yo quiero, compadre. Miren, yo le digo a mi vieja que cuando yo sea ancianito voy a pasar en la playa con cuatro güerotas así echándome con mi coquito y lo que tú quieras así. Y tú dices, ay, tu vieja se va a enojar. No, con sus cuatro morenotes ahí echándole su haidecito y sus coquitos y todo. ¿Alguna bronca? ¿Bronca tú? Es que la casa está un poquito grande y le digo que necesito alguien que nos ayude a limpiar la casa y dice a ella, sí, vamos a contratar uno de ochenta. Le dije, no, mejor unas cuatro de veinte. ¿Para qué limpien bien la casa? Una de ochenta no puede, con trabajo se pararía y las cuatro de veinte ¿Para qué limpien mandé? ¿Verdad que sí? Este sí sabe de lo que hablo. Este, para que no dejen las cosas a medias. No, no es cierto, ya, vamos a ponernos serios. Este, ¿en qué iba? Que no andes firmando gente que no va a trabajar porque desvirtúan en el negocio. Nuestro trabajo es poner, como dice el dicho, yo soy Herbalife y esos que los firmaste ¿qué Herbalife son? Eso no es Herbalife. Entonces, moraleja, no los firmes. A mí me quedó muy claro lo que hacía John Peterson. No sé por qué con el paso de los años estamos rogándole y rogándole y rogándole a la gente para que no haga nada y al rato terminen hablando más de Herbalife. Mi hermano, él es ingeniero industrial. No sé si conocen a los ingenieros industriales. Generan la administración de una empresa tratando de mejorar la eficiencia desde el punto de vista del trabajo humano y los recursos. Entonces, cuando yo le dije entra a Herbalife y me dice déjame ver y como a los semana o 15 días me dice mira, ya revisé bien, ya entrevisté a 51 personas y las 51 personas me dijeron que sí estuvieron en Herbalife pero que no vale la pena porque se salieron que los el negocio que no funciona que lo que tú quieras. Y yo le dije compadre, ¿y a cuántos que se quedaron en Herbalife entrevistaste? No a ninguno. ¿Por qué no te dejo de tarea que entrevistes a 50 que se quedaron? Y ese es un problema que tenemos. Siempre que le preguntes a una persona que se salió de Herbalife que haya sido por flojo es el 80%. 4 de cada 5 personas están allá afuera así, hablando mal de Herbalife. Y hay otro pequeño porcentaje nomás que de ese ya no tengo tiempo de hablar. ¿O sí? Del restante 20%, ¿alguno de ustedes es de ese restante 20%? El 80% son flojos, ya se fueron de Herbalife. ¿Nos queda qué? El 20%, ¿alguno de ustedes es de ese 20%? Hay algunos que ni levantan la mano. ¿Tú compadre de cuáles eres? O sea, algunos hasta flojera para levantar la mano. Ah, no es cierto. ¿Quién de aquí es del restante 20%? Mirá, nos levantan todos la mano. Está bien. ¿Quiénes son del 80% que se van a ir? ¿Quiénes son del 20% que se va a quedar? ¿Será cierto? Y dicen las estadísticas de Herbalife. Esto es más serio. Del restante 20%, el 95% se va a ir. ¿Qué dije? El 95% o sea, de los 20% que quedaban, ¿cuántos se van? 95% de 20%, ¿cuántos son? 19. 19, de los 20 que quedaban, se van a ir. ¿Quiénes de los 19 que se van a ir? Ah, por el nadie, todos se quedan. ¿Qué pasa con esto? Es muy sencillo. ¿Por qué de los 20 que se quedan, 19 se van a ir? ¿Por qué? Los flojos no trabajan, no ganan dinero. ¿Cierto? Como no ganan dinero, ¿para qué se quedan en Herbalife? Se van. De los restantes 20, ¿ganan dinero? ¿Ganan dinero? Sí. ¿Y por qué se van si sí ganan dinero? ¿Por qué si sí ganas dinero te vas a ir de Herbalife? ¿Por problemas? ¿Por problemas? ¿No quieren aguantar la presión? ¿Cuál presión? Hacer 2,500 puntos. Uy, qué presión. Y si no los haces, ¿qué te pasa? Te corren, te sales, ¿o qué? Esta con 500 puntos al mes, ve cómo iba. No, no es eso de presión, es muy sencillo. Es, la mayoría de los distribuidores se terminan yendo porque como no manejan bien su dinero, se endrogan y empiezan a empeorar su situación económica. Yo, al poco tiempo de empezar en Herbalife estaba peor de deudas que antes de estar en Herbalife. Yo. ¿Alguien le pasó eso? A dos personas. Uy, yo pensé que iban a ser muchos. Yo, al tiempo de estar en Herbalife estaba mucho peor de deudas que antes de estar en Herbalife. ¿A alguien le pasó? Mira, no a todos. Según Herbalife le pasa al 95 a 98% de la gente. Esto querría decir que aquí el 95 a 98% estaríamos levantando la mano. ¿Cierto? ¿A alguien le pasó? Hay algunos distribuidores aquí. Cada vez son más. Es que cuesta trabajo admitirlo. Estoy de acuerdo. Hay muchos distribuidores aquí que están esperando que su distribuidor no vea. ¿Qué les pasó eso? ¿O qué les está pasando eso? ¿Sí? Ay, ojalá que mi distribuidor no se entere que ando re mal. ¿Qué crees? Ya sabía. Ya se había dado cuenta. No va por ahí el juego. La mayoría de nosotros gastamos mucho dinero sin tomar en cuenta nada. Hay un ejemplo muy sencillo. Vamos a imaginarnos este juego. ¿Me ayudan? ¿Quién me ayuda? ¿Ves? No, no, entonces van a mover de su lugar. Nomás es un juego en el que necesito participantes. ¿Quién me ayuda? Yo esperaba que todos, pero bueno. Está bien. Imagínense. Imagínense. Eres un empleado en una empresa que tienes ya años trabajando allí y ganas tres mil pesos al mes. ¿Está bien? Sí. En ese trabajo ya tienes muchos años y de repente se te ocurre solicitar una tarjeta de crédito al banco. ¿Te la da? ¿Te da el banco una tarjeta que tiene un crédito de cinco mil pesos? ¿Sí o no? Sí. Recibes la tarjeta y ¿qué pasa? La usas. Te la gastas, ¿vale? Empiezas a gastar en cosas bien útiles, bien importantes, bien necesarias. Tonterías, dice aquella. ¿Alguien le pasó algo así? Nadie. Está bien, no hay problema. Pero en el juego ¿se imaginan qué pasa? De repente estás en la tienda, vas a pagar con esa tarjeta, llegas a esa de pip, 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 los precios de los artículos cuando pasa por la maquinita. Es tanto, sacas tu tarjeta, quieres pagar y te dice... Entonces sí les ha pasado. No tiene otra manera de pagar porque su tarjeta ya no pasa. ¿Y tú a quién le echas la culpa? ¿O qué dices? Ay, maldito banco, no se vale, si me dijo que tenía, ya apenas lo he usado, no tengo. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Ok. Y dices, ahorita vengo, espérame tantito y te sales de la tienda. ¿No es cierto? Muy para tu fortuna, afuera de la tienda y en el mismo centro comercial hay un kiosquito de otro banco que te dice su tarjeta de crédito en cinco minutos nomás te den el wifi o INE y la tarjeta de otro banco. ¿Cierto? Y tú dices, aquí, mira para qué buena suerte traigo los dos. Se la enseñas al chavo del kiosquito ese del localito y te dice, aquí está su tarjeta, ya la puede usar. ¿Cierto? ¿No pasa? Te regresas a la tienda a pagar lo que todavía tenía la cajera allí que no había, ¿Cierto? ¿Y qué pasa? ¿Ya no la usas? La sigues usando. Y si vas por la tercera, quizá la cuarta, quizá la quinta tarjeta, ¿Qué pasa? ¿Todas igual? Y al rato juegas algo, no sé cómo se llame, yo le digo, malabares con las tarjetas. Que no es físicamente que las estés agarrando así, como cartoncito de plástico, como papelito de plástico. ¿Qué son malabares con las tarjetas? Que haces el pago mínimo de esta para poder entonces usarla y entonces poder tener para pagar el mínimo de esta, que te permita entonces medio entre esta y esta tener algo para que te pueda pagar el mínimo de esta. Y ahí la vas sacando. Y vives todo el día con el alma en un hilo. Así se dice, ¿verdad? ¿Alguien le ha pasado? A nadie. Qué bueno, me da gusto. Perfecto. No sé por qué toco estos temas y a nadie le pasan aquí las cosas. Pasa el tiempo. Ya se te acostumbraste a hacer eso, ¿no? Ya sabes, ah, ya le toca la tarjeta amarilla. Ah, ya le sigue la tarjeta azul. Y así te la vas llevando, ¿no es cierto? Vamos al siguiente juego. En la empresa, algo ocurre que ahora ganas en lugar de 3 mil, 5 mil pesos al mes. ¿Cierto? Ahora que ganas 5 mil pesos al mes. ¿Qué pasa con las tarjetas? Te llega una carta del banco que te dice, felicidades. Acaba de ser aprobado su límite de crédito de 10 mil pesos. No sé. ¿Cierto? ¿Y qué haces? Otra vez a tenerlas hasta el tope, ¿cierto? Y siguen los malabares. Ahora, imagínate que tu ingreso llegara a 10 mil pesos en tu empleo. ¿Qué pasa con las tarjetas? También te la suben de crédito, no sé, a 20 mil o 30 mil pesos. No tengo idea. Pero a final de cuentas, tú terminas haciendo lo mismo, ¿cierto? ¿Están todos jugando conmigo este juego? ¿Alguien de aquí está jugando? Mentalmente, claro. Ok, sí saben de qué estoy hablando. Pregunta. ¿Estás mejor? ¿Estás igual o estás peor que antes? ¿Peor? ¿Igual? A ver, votos. ¿Quién dice que mejor? Una vieja loca. No, no es cierto, es de cariño. Disculpe, Astelo, de vieja loca es de cariño. Porque uno entre mil piensa diferente, está loco. ¿Cierto? Si piensa igual que los otros mil, normal. Pero si piensa diferente, está loco. Es por eso que te lo digo, no estoy insinuando nada. Yo no te fui por ti al manicomio. Era una manera de decir. Entonces, este, ¿qué es que mejor? Ajá. ¿Quién dice que igual? Nadie. ¿Y quién dice que peor? Hachis. ¿Y los demás? Ni sé y me vale lo que digan. No, tenemos que ser partícipes. ¿Quién dice que mejor? Una vieja loca nomás. ¿Quién dice que igual? Nadie. Ah, ¿y tú dices que igual? Otra vieja loca. ¿Y quién dice que peor? Ok, entonces, a todos los que levantaron la mano porque están peor, los voy a poner otra vez en $3,000 pesos mensuales. ¿Es mejor ganar $3,000 que $10,000? No. Miren. No, yo no estoy hablando de las tarjetas. Yo nomás lancé. Estás peor, igual o mejor. Miren, para acabar pronto estamos las tres cosas. Estamos peor porque debemos más. Estamos igual porque pensamos de la misma manera ganando $3,000 pesos que ganando $10,000. Y estamos mejor porque es mejor ganar $10,000 que $3,000. Y eso nos pasa en Herbalife. Empezamos a ganar más y nos pasa lo que es este juego de las tarjetas. Y por eso les pregunto, ¿a quién le pasó? A la gran mayoría, 95, 97, 98% de la gente de Herbalife le está pasando o le pasó eso. ¿Sí? A mí me pasó. Y me pudo haber, de hecho es más, en algún momento dado estuve a punto de levantar la toalla como dicen. Yo era get. A veces no podía ni cobrar mi bono. Llegué a no cobrar completas mis regalías. Jamás se me cayó, jamás se me cayó mi get. Nunca, en toda mi vida se me cayó mi get. Jamás. Pero llegué a no cobrar mi bono muchas veces. Casi la mitad de las veces, menos, poquito menos de la mitad de las veces no cobré mi bono. Por no hacer mis 5 mil puntos porque por flojo no me ponía a trabajar y mis deudas no me dejaban salir. ¿Cómo se puede estar endeudado con 30 mil, 40 mil, 50 mil pesos al mes? ¿Cómo se puede estar endeudado con 30, 40, quizás 50 mil o más al mes? Por lo mismo de las tarjetas. Ganabas 3 mil, debías lo de 5 tarjetas de 5 mil. Pero ganas 10 mil, debes lo de 5 tarjetas de 20 mil. Ese es el problema. Igual te pasa en Nerva Life. Entonces tenemos que hacer una corrección y esta corrección va en nuestra administración. Primer paso, primer paso, diseña cuánto necesitas para vivir y ponte a trabajar en tu club o en tus 20 mil te hace Nerva Life para vivir de tus ventas. Primer punto, vivir de tus ventas. A mí no me interesa si son 100 puntos, 500 puntos o mil puntos. Eso es lo de menos. ¿Cuánto necesitas ganar? Eso lo haces de tus ventas, ya sea en tu club o por paquete. ¿De acuerdo conmigo? ¿Quién no puede? Todos pueden, eso me encanta. ¿Qué tienes que hacer para vivir de tus ventas si no te alcanza con lo que vendes ahorita? Pues vende más. Ay, es que no tengo tiempo. No importa, vende más en el mismo tiempo. Si nomás tienes una hora al día y nomás haces una venta en la misma hora, ¿puedes hacer dos ventas? ¿Se acuerdan que hace ratito les dije tus clientes son mejores vendedores que tú? Haz que tus clientes trabajen para ti. ¿Cómo? Pídele recomendados, pídele referidos. Si tú les pides referidos a tus clientes, te los van a dar. Ahora, hasta les puedes ofrecer un premio. Si tú me recomiendas a cinco personas que compren este programa, la empresa te regala este vaso batidor o no sé, tú diseña el premio que quieres regalarles. Es válido, razonable. Y te consiguen a tus clientes. Cuando te consiguen clientes, tienes más ventas. ¿Está bien? ¿Ya captamos eso? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Y diseña vivir de tus ventas. Si tú vives de tus ventas, hay un peligro, pero también hay una muy buena promesa. El peligro, que te quedes con eso. Hay gente que solamente vive de sus ventas y ya. No está prohibido. El 80% de la gente de Nervalight vive así, de sus ventas por el club o por sus ventas. Es más, muchos de ustedes aquí están en esa situación. No está prohibido, es perfecto, ningún problema. Sin embargo, tienes que ver la promesa grande. La promesa grande están sentados en esta mesa. ¿Quién de ustedes quisiera tener el estilo de vida que tienen estos locos? Todos queremos este estilo de vida. ¿Sí? Cuando yo firmé en Nervalight, ni me imaginaba que podía estar aquí algún día. Pero era mi aspiración. Me pongo a trabajar, le echo ganas y logro este resultado. ¿Qué sigue? ¿Sí? ¿Les digo cómo le hice para llegar aquí por el presidente desde el punto de vista de la inspiración? No les digo. Muy bien. ¿Quién quiere que le diga? Ah, bola de chismosos. El secreto son tres pasos. Tres pasos para calificar a presidente. ¿Es fácil o difícil llegar a presidente? No, no es fácil, señora. Fueron 10 años de trabajo cañón, pelearse con gente como tú. O sea, no, no es fácil. ¿Sí? Y hay algunos peores. Eso es normal. Entonces, no, no es fácil. Esta se me queda viendo raro. Sí, hay que luchar contra gente como tú, definitivamente. Y no lo digo en mal plan, es parte de la naturaleza de la gente. Hay algunos bien buena onda, pero hay algunos que dices, ay, ¿por qué me tocó este? ¿Sale? Este, eso es normal. Entonces, ¿mende? Tantos que había para patrocinar, me tocó el peor a mí. Ok. Pero no te preocupes, también gracias a los peores recibes regalías. De los dos recibes regalías, de los buenos y de los peores también. Entonces, quiere los igual. ¿Vamos? También te quiero. Ok, es de lo peor. Entonces, este, primer paso. ¿Los equipos del presidente son muchos o poquitos? Poquitos. En solamente la Ciudad de México son 44. Solamente en la Ciudad de México. Por cierto, cuando yo firmé mi contrato de distribución en Herbalife, en todo México habían cuatro miembros del equipo del presidente. Dos ya se habían salido. Cuando yo firmé, dos ya se habían salido. Que eran presidentes. Y los otros dos que quedaban no estaban cobrando como presidentes. Actualmente, ¿cuántos son? Por lo menos en la Ciudad de México 44. ¿Sí? Si contamos a todos los del país somos casi 300. 280. ¿Cuántos nos dijeron? 280. Casi 300. ¿Son muchos o poquitos? Son muchos. Si son muchos, ¿qué significa? ¿Será tan difícil? Mira, si Herbalife en México ya tiene casi 30 años y en casi 30 años no ha habido ni un presidente y le cuelga para que llegue el primero, me canso que debe estar bien cañón. Pero en casi 30 años que te llevan en México hay casi 300 presidentes. ¿Eso qué significa? Yo creo que yo también puedo, ¿cierto? Esa es la primera. Son muchos. Dos. Segundo paso. ¿Qué característica, habilidad o algo fuera de lo común tienen los equipos del presidente? No sé, doble cerebro, ocho manos, cuatro ojos o cerebro tamaño monstruoso. ¿Qué característica tiene un equipo del presidente que yo no tengo? ¿La actitud? ¿Eso es una característica? ¿Y la actitud que tiene un equipo del presidente tú no la puedes tener? Miren, les voy a decir qué característica tiene el canelo. ¿Sale? Pega más fuerte que yo. ¿Me le pongo el brinco? No. Pero, ¿en qué te le puedes poner el brinco a los equipos del presidente de aquí? ¿Cuál es más inteligente que tú? Así que tú, hijas, este, así por, le dieron un premio por ser el más brillante de su escuela o algo así. Aquí tenemos un ama de casa súper dotada, limpia su casa en cuatro minutos y medio y le queda reluciente y no se queja. Y tiene hijos que solitos hacen todo. No. Hasta cuando van al baño huele igual. ¿Qué características diferentes tienen? ¿Les digo una cosa? Miren, ¿más guapos? Bueno, eso lo hace el gordor de la cartera. Sí, hay algunos más guapos que otros, ¿no? Este, ¿verdad que hasta parecen gente normal? ¿Verdad que hasta parecen gente normal? ¿Parecen gente normal? ¿Sí parecen? Son gente normal. Son gente normal. Se equivocan igual que tú. Se visten de desparejo igual que tú. Se peinan igual que tú. O sea, ¿qué característica diferente tienen? Son gente normal. Primer paso, son muchos. Segundo, son gente normal. ¿Puedo ser presidente yo? Pues sí. Es más, ahora sí les voy a pedir para el tercer paso. Prohibido quedársele viendo a alguien. Prohibido. ¿Quedó claro? Y menos a mí. Prohibido. No tienen la pared, la bocina, al techo, al piso, a la mesa, no sé. A las piernas de aquella, a las zapatas de aquel, pero a mí no. A estos no se les queden viendo. Porque el tercer paso es muy agresivo. De vez en cuando conoces a un equipo del presidente que dices, no manches, oye, este se ve bien bruto y ya es presidente y con esa cara, no manches, no sabe ni hablar y ya es presidente, etc. No te me quedes viendo. Son muchos, gente normal y hasta con una cara de brutos que no pueden con... Y llegaron al presidente. Si esos pudieron, y con todo respeto para el caso yo espero ser la principal y más importante inspiración el día de hoy para ustedes, yo. Si hasta yo pude, todo mundo puede. Porque no necesitas más que... ¿Quién estuvo aquí el día de ayer? ¿Vieron lo que pasó con Adriánita? Nada más. Gracias. ¿Qué le vamos a decir? Muchas gracias. Señor Jorge Vázquez, doctor de naturaleza. Gracias. Gracias.